Le contamos ahora que regresó a Brasil un manto ceremonial indígena que fue robado hace unos 50 años. Miren ustedes, la capa está hecha con 4.000 plumas rojo escarlata del pájaro ibis que se utilizaba en los rituales religiosos del pueblo Tupinamba de Bahía al norte del país. A la ceremonia en el Museo Nacional asistió el presidente Lula da Silva y representantes de la comunidad indígena quienes realizaron un culto ceremonial para agradecer el regreso del manto que se encontraba en un museo de Dinamarca.